hola qué tal amigos de autocosmos cómo estás bienvenido en esta ocasión te traigo los mitos y realidades de las minivans vamos al vídeo se tienen muchas ideas erróneas acerca de las minivans y es por ello que se han hecho vehículos no tan populares lo que ha dado cabida a que mucha gente prefiere a las SUVs y bueno hicimos este vídeo justo para tratar de romper con esos mitos y al mismo tiempo revelar realidades de las minivans para ello usamos de modelo una cráner pacífica son vehículos familiares y por ello son lentas aburridas esto es falso las minivans poseen motores con un desempeño superior que ofrecen respuestas de aceleración muy alegres y son realmente estables en situaciones de estrés pues el centro de gravedad es bajo pues no tienen una suspensión elevada en el caso de esta pacífica tiene un motor b6 de 3.6 litros con 287 caballos y 262 libras-pie de par la caja es automática de 9 velocidades una minivan no es tan cómoda y amplia como un SUV esto es falso de hecho una minivan es mucho más cómoda y amplia que un SUV son varios factores a su favor no son vehículos altos lo que facilita el ingreso a los mismos al tener un piso plano todos los pasajeros llevan las piernas relajadas nada flexionadas además se puede mover libremente dentro del vehículo estando en movimiento en caso necesario son vehículos con techo alto lo que da mucho espacio a la cabeza y al mismo tiempo da la sensación de amplitud adicional siete pasajeros pueden viajar confortablemente a sus anchas en la tercera fila de asientos adultos de 1.77 metros pueden ir realmente cómodos normalmente en SUVs en esta hilera el espacio es más reducido pensado para niños o adultos de baja estatura los asientos son grandes confortables y en este caso en pacífica son forrados en piel napa tienen ajuste lumbar e incluso cuentan con un curioso cojín para acomodarse a gusto al ser vehículos familiares cuentan con muchos elementos de conveniencia y entretenimiento esto es una realidad las minivans vienen muy completas en equipamiento enfocado al confort tienen cantidad de huecos y espacios para guardar cosas en consola central puertas debajo del descansabrazo central de hasta 12 litros de capacidad y portavasos muchos en realidad las puertas traseras son eléctricas con apertura de manos libres al igual que el portón de la cajuela para plazas delanteras se cuenta con sistemas de infoentretenimiento muy completos en el caso de pacífica la pantalla es de 10.1 pulgadas trae radio android auto como apple carplay navegador y más en plazas traseras se cuenta con pantallas táctiles de entretenimiento de 10.1 pulgadas con contenido multimedia de amazon fire tv apps interactivas con juegos y si se desea se puede reproducir dvd blu-ray el contenido multimedia se disfruta mucho gracias al sistema de audio aquí corresponde un harman cardon de 19 bocinas con amplificador y subwoofer todos los pasajeros viajan frescos y cada uno puede elegir la temperatura deseada gracias al clima de tres zonas todos pueden mantener cargado su celular gracias al cargador por inducción toma de corriente de 12 volts o varias entradas usb son vehículos familiares pero también muy versátiles esto es una realidad porque la tercera fila de asientos es plegable deja un piso completamente plano para llevar mucha carga y si se desea se pueden quitar los de la segunda fila con esto se puede llevar objetos largos de gran volumen en pacífica el espacio con la tercera hilera de asientos doblada es de 2448 litros que aumenta hasta 3978 litros si se remueve la segunda fila son prácticas porque digamos que se bajan las cosas y se queda el área sucia de polvo tierra en este caso pacífica cuenta con aspiradora para limpiar el interior muy buen detalle esto es una amenidad que se agradece mucho porque incluso si vas con pasajeros puedes limpiar hasta moronas de comida que hayan dejado los niños son vehículos para proteger a la familia esto es una realidad pues si bien son coches muy seguros ejemplo pacífica cuenta con 8 bolsas de aire frenos abs control de estabilidad además de asistencia activas a la conducción tiene elementos como la cámara de reversa de 360 grados que facilita mucho las labores de estacionamiento y otra función es la cámara de fam cam que ayuda a monitorear desde plazas delanteras todo lo que sucede en los asientos traseros esto evita voltear hacia atrás y descuidar el manejo al mismo tiempo que mantienes el cuidado de los infantes en todo momento bueno pues hasta aquí este vídeo de mitos y realidades de las minivans soy jorge blancarte y nos vemos en la próxima adiós cien cien